Con una caravana hacen parada el que viene adelante sin saber los que vienen atrás y lo paran de un solo, entonces por no pegarle al otro a lo mejor me salgo de la carretera para evitar un accidente más grande. Que ellos pararon así, repentino. Sí, de repentino y viene la camioneta, tiene que ir a 50 baras la de ella haciendo señal, va pegado con los furgones. ¿Usted impactó a algún... Sí. Al rojo. Impactó al rojo, al burro. ¿Cómo es su nombre? Bismarro de la Rodríguez.